Rezo en este verso Dejé el valor perdido en el escenario Vi morir mi sueño, vi cómo resucitaba Y los ojos de la envidia vi canciones, vi palabras, dime Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime qué vas a llevarte Dime qué me llevo yo Tengo la tranquilidad de haber vivido días y noches El mañana, el vino, la madrugada, el cerveza, el derroche Mi amor se odea, cantando al sol Me dígame, crecí con la batalla El engaño de algunas verdades, vi que estamos solos Vi fortuna, vi necesidades, vi quemarse todo Soy acá del mundo, corazón, dime qué vas a llevarte Dime qué me llevo, vi llorar tu alma inconsolable Y reír al miedo y besar, yo he visto amar Te he visto cuando te voy, dime Soy acá del mundo, corazón, dime qué vas a llevarte Dime qué me llevo yo O... O... Oh, 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 oh